Durante el 2015, Oaxaca estuvo en los reflectores nacionales por los acontecimientos que se registraron en el estado. 7 de enero de 2015, los primeros días del año dio inicio el registro de precandidatos a diputados federales. Uno de ellos fue Leodoro Díaz Escárraga, quien se vio envuelto en el escándalo por el Porsche Cayman amarillo que le regaló a su hijo, con un valor de 1.440.000 pesos. Tras este escándalo, renunció a su cargo como coordinador de la región sur del Infonavit en el estado de Oaxaca. 27 de enero de 2015, tras 38 años de militancia, el exsecretario de Vialidad y Transporte en la actual administración estatal, José Antonio Estefan Garfias, renunció a las filas del PRI para incorporarse al PRD y participar como candidato a diputado federal por el Distrito 5 de Santo Domingo, Tehuantepec, lo que provocó descontento en el Partido del Sol Azteca y con los concesionarios quienes denunciaron en repetidas ocasiones la corrupción al interior de Cevitra. 30 de enero de 2015, alrededor de 1.500 elementos de la policía estatal se atrincheraron por segunda ocasión en su cuartel ubicado en Santa María, Coyotepec, para exigir mejores condiciones de trabajo, así como la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Alberto Estebas Salinas. 2 de febrero de 2015, Alberto Estebas Salinas renunció a través de Twitter como secretario de Seguridad Pública, luego de que los efectivos le exigieran su renuncia durante su comparecencia en 2014 y a través de diferentes manifestaciones. 13 de febrero de 2015, cerca de las 3.30 de la mañana, un grupo de elementos de la Policía Federal efectuaron un desalojo fallido en el cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública en Santa María, Coyotepec, donde se encontraban amotinados policías estatales. Durante el enfrentamiento, cinco elementos de la Policía Federal resultaron heridos. 17 de febrero de 2015, elementos de la policía llegaron a acuerdo con el gobierno estatal y dieron por concluido su paro de labores, que duró 17 días. 10 de marzo de 2015, familiares y amigos le dieron el último adiós a quien fue por 49 años consecutivos, la voz oficial de la Guelaguetza, don Gustavo Pérez Jiménez. 4 de mayo de 2015, después de permanecer cuatro años, cuatro meses y cuatro días en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Warlish Fernández también renunció a su cargo en redes sociales, dejando un vacío en la dependencia y sin sancionar a funcionarios de la administración pasada y actual involucrados en actos de corrupción. 5 de junio de 2015, siete aviones Hércules arribaron al aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, con elementos de la Gendarmería Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Federal para resguardar las elecciones del 7 de junio. 6 de junio de 2015, en medio de una profunda crisis administrativa, laboral y operativa, el secretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, renunció al cargo que venía desempeñando desde el 1 de diciembre de 2010. La renuncia se presentó días después de que los trabajadores de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud concluyeran un paro por la falta de medicamentos, deficiencias laborales y por desvíos de recursos. 7 de junio de 2015, durante las elecciones para elegir a diputados federales, los mentores de la sección 22 robaron y quemaron urnas, así como paquetería electoral. En esta jornada, 88 personas fueron detenidas. También fue asesinado a tiros el exalcalde de Santa María Chimalapa, José Alfredo Jiménez. Expertos aseguran que las elecciones de 2015 fueron las más violentas al registrarse 23 asesinatos de actores políticos a nivel nacional, seis de ellos originarios de Oaxaca. 2 de julio de 2015, el Congreso local autorizó al gobernador del estado, Gabino Cue Montiagudo, un préstamo de 2.400 millones para subsanar el déficit en el Iepo. 18 de julio de 2015, 6.000 policías federales se sumaron al operativo de seguridad en Oaxaca por las fiestas de la Gelaguetza. 20 de julio de 2015, cumpliendo las expectativas de propios y extraños, se realizó una edición más de la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Gelaguetza 2015. 21 de julio de 2015, el aún secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, asistió a la entidad para dar a conocer la reestructuración del Iepo, que por más de 22 años estuvo en poder del Magisterio Oaxaqueño. 23 de julio de 2015, medios nacionales revelaron que diputados locales, funcionarios estatales y 48 ediles municipales cobraban como aviadores en el Iepo, dentro de los que destaca la diputada María Luisa Matus Fuentes, quien cobraba más en el Iepo. Tan solo en el primer trimestre del año recibió 175.980.99 pesos, más 126.000 en el Congreso local en ese mismo periodo. 20 de agosto de 2015, el Magisterio Oaxaqueño adelantó dos días del ciclo escolar 2015-2016 en una ceremonia en el Jardín de Niños Octavio Paz en San Pedro Ixtlahuaca. 14 de septiembre de 2015, el Gobierno del Estado retiró las carpas del plantón del Magisterio Oaxaqueño para conmemorar el Grito de Independencia. 2 de octubre de 2015, para conmemorar el 2 de octubre los anarquistas realizaron una marcha donde llevaron a cabo disturbios. Al finalizar la marcha, 55 personas fueron detenidas por los elementos de seguridad, de los cuales nueve fueron consignados por los actos vandálicos. 5 de octubre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma política de Oaxaca que reducía la residencia mínima para ser gobernador a tres años. 8 de octubre de 2015, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca inició formalmente el proceso electoral 2015-2016. Previo a esto, José Antonio Estefan Garfia solicitó licencia en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a solo tres meses de haber tomado protesta. También Alejandro Murat Hinojosa renunció como director general del Infonaví. 29 de octubre de 2015, cuatro dirigentes de la Sección 22 de la CENTE fueron detenidos y trasladados al Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano. 15 de noviembre de 2015, bajo un fuerte operativo de seguridad y con la presencia de maestros de la Sección 22, el Secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, entregó al Congreso local el quinto informe de gobierno de Gabino Cue Montiagudo. 24 de noviembre de 2015, organizaciones sociales dieron a conocer que hasta esa fecha se habían registrado 458 feminicidios durante la presente administración, mientras que el Fiscal General de Justicia, Héctor Joaquín Carrillo, aseguró que los feminicidios han disminuido. 28 de noviembre de 2015, se registró un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y maestros de la Sección 22, quienes intentaron boicotear la evaluación docente. El saldo final fue dos policías federales, dos profesores lesionados y 2.981 profesores evaluados. 3 de diciembre de 2015, el Secretario de Gobierno de Oaxaca, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, presentó su renuncia para competir por la gubernatura del Estado. 10 de diciembre de 2016, el gobernador del Estado, Gabino Cue Montiagudo, solicitó la autorización de un nuevo préstamo de 235 millones de pesos. 21 de diciembre de 2015, entre lágrimas y dolor fueron recibidos en el Istmo de Tehuantepec, los cuerpos de las 14 víctimas del accidente en la carretera federal 200, ocurrido el 19 de diciembre. 22 de diciembre de 2015, el secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas, advirtió que la deuda pública de la entidad es de 16.224 millones de pesos. 31 de diciembre de 2015, es así como este 2015 concluyó. Entre manifestaciones, renuncias de funcionarios, crisis económica y social de la que no ha podido salir el Estado, además de una deuda pública que será heredada a la siguiente administración.